Pero prométeme que vas a cuidar de tu hermanito y que vas a hacer que sea un hombre de bien. Que tú no eres mi madre para decirme lo que tengo y no tengo que hacer. Así que muévete, dame dinero. ¡Oh, hermanita! Estrellita, ¿dónde estás? En el cielo, en el... Hijita mía, creo que Dios ya me está llamando para estar junto a Él. Llevo tantos años con esta enfermedad. Sé que eres muy pequeña para cargar con esta responsabilidad. Pero prométeme que vas a cuidar de tu hermanito y que vas a hacer que sea un hombre de bien. Yo desde el cielo los voy a cuidar. Mamita, yo sé que tú te vas a recuperar, pero no nos dejes solitos. Mateito y yo te necesitamos. Mis pequeños, los amo mucho. Que Diosito y la Virgen Santísima me los cuide y me los proteja. ¡No, mamita, no! Mamita, donde sé que estés ahora, te prometo que voy a cuidar de mi hermanito y que cuando sea más grande, va a ser un gran hombre del cual tú te vas a sentir muy orgulloso. Hermanito mío, prometo cuidarte toda la vida. ¡Sandía! 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 ¡Buenos días, señor! ¡Cómpreme una sandía! ¡Ay, niña, no moleste! Esas frutas deben de estar cochinas igual que tú y el mocoso que tienes ahí. No, señor, eso no está cochino. Por favor, ayúdeme. ¡Para que aprendas a no molestar a la gente ocupada como yo! ¡Jamás compraría en la calle! ¡Me da asco! ¡Quítate que me estorba! ¡Sandía! ¡Sandía! ¡Y ahora con qué compro comida para mi hermanito! ¡Mamá, cuánto te extraño! Mira, Matita, lo que encontré. Con esto, por lo menos, nos vamos a comprar un yogur. Para que no tengas mucha hambre. Está muy rico, ¿verdad? Comé con mi añito. Tú estás pequeñito y yo sí me aguanto el amo. ¡Mamá! Come, Mataito. Come. ¡Mamá! 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 Aunque me duele la espalda y me sienta tan cansada, no me importa. Todo sea por verlo a mi Mateito convirtiéndose en un gran profesional. Ya estoy acabando de juntar el dinerito para el ingreso a su universidad. Ay, gracias, Dios mío. ¡Locía! ¡Mate! ¡Mate! ¡Ay, Dios mío! ¡Por Dios! Lucía, si te consideras mi hermana, dame más dinero. Quiero comprar más alcohol. Pero Mateito, ¿qué te pasó? Tú nunca has tomado mi hijo. Tú sabes que este camino de vicios es muy dañino. ¿Por qué este comportamiento, hermanito? ¡Cáñate! Que tú no eres mi madre para decirme lo que tengo y no tengo que hacer. Así que muévete, dame dinero. Ay, hermanito. Tú sabes bien que yo no tengo dinero. Lo que trabajo, todo lo ahorro. Para tus estudios universitarios, tú sabes que yo quiero que seas un gran profesional. ¡Cállate! Siempre con el mismo cuento. Ya me tienes harto. ¿Cómo hubiese preferido que no hubieses existido? Y no seas un estorbo en mi vida. No digas eso, Mateito, por favor. Me quieres mucho. Tú sabes que yo me sacrifico por ti. Aunque no tenías dinero, pues esto me sobra y me basta para divertirme y largarme por un buen tiempo de ese chiquero que tienes como casa. No, Mateo. ¡Suéltame! ¡No, Mateo, por favor! Mateo, por favor, eso es para tus estudios, por favor. Mateo, no, no te vayas. Mateo, no, por favor. Mateo, no te vayas. Ay, mamita. Guíanme, por favor, para poder encontrar a Mateito. Tengo un mal presentimiento en mi corazón Por favor, no permitas que nada malo me le pase Señor, disculpe Buenas, señor ¿De pronto ha visto a este joven? Es mi hermano, lleva días desaparecido No, no lo he visto, la verdad No lo he visto Gracias, señor No se preocupe ¿Dónde está la frecuencia? Espérame, por favor, no tengo para apagarte el producto que consumí Pero no me hagas daño, por favor ¡No cobro, corresponde! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Mateo? ¡Mateo! ¡Hermano! ¡Anitas! ¡Auxilio! ¡Hermanito! ¡No te habías metido! Te pido mil disculpas por haberte tratado Tratado mal Si lo único que tú hacías era Velar por el bienestar mío Le agradezco mucho a Diosito Por haberme dado una hermana tan buena como tú Te quiero, hermanito Ay, hermanito Tú sabes que pasa lo que pase Siempre voy a estar para ti Eres mi hermano Y nunca te pienso abandonar Incluso daría mi vida por ti, hermanito Gracias, hermanito Te quiero mucho ¡Hermanita! No, Lucía, no Hermana, ayuda, por favor Diosito, perdóname Por no haber valorado Esta maravillosa mujer que me diste como hermana ¡Lucía, no! ¡No! 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 Lucía, mi hermanita Hoy te traigo este ramo de flores Sé que tu sueño Era haberme convertido en un gran profesional Y el día de hoy me he graduado de arquitecto Espero que tú y mamá estén orgullosas de mí Las extraño mucho Y te necesito Fuiste una gran hermana Por ti salí adelante Tú me cuidaste Y entregaste todo de ti Te extraño mucho, hermanita Y te necesito Necesito que estés aquí Solo quisiera que bajes un ratito al cielo Y que me abraces No me va a alcanzar la vida Para perdonarme por haber sido el causante de tu muerte Te amo, hermanita Tu hermana mayor Es tu mayor y más antigua amiga Tu mayor crítica Y tu más feroz protectora Ella puede volverte loca Y hacerte llorar Pero también Es la única Quien te amará incondicionalmente Sin importar lo que pase Recuerda Tu hermana mayor Siempre será como una segunda madre Por eso No le falta ese respeto No le falta ese respeto Gracias.